Bienvenidos a la bodega Otasu, hoy es nuestra fiesta de la Vendimia a beneficio de los niños con cáncer. Vendimia por una sonrisa la hemos llamado. Estamos felices de que ustedes estén aquí y felices de colaborar con esta maravillosa idea. Gracias por ver el video. Vamos a empezar la visita de un edificio antiguo que es la bodega que se construyó en 1980. Vamos a empezar la visita de un edificio antiguo que es el edificio antiguo que es el edificio de la Vendimia. Vamos a empezar la visita de un edificio antiguo que es el edificio antiguo que es el edificio antiguo que es el edificio antiguo. Vamos a empezar la visita de un edificio antiguo que es el edificio antiguo que es el edificio antiguo. Vamos a empezar la visita de un edificio antiguo que es el edificio antiguo que es el edificio antiguo que es el edificio antiguo. Vamos a empezar la visita de un edificio antiguo que es el 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 edificio antiguo. ¡Gracias!